Todos sabemos que historias divertidas existen por cientos, pero lo que hoy veremos aquí es el rey de los cuentos. Trata de una mamá y sus dos hijos, y un sombrero barato, que curiosamente pertenecía a un gato. Pero todo eso lo veremos al rato. En el valle que se extiende entre colina y colina, descansa la ciudad de Anvil, una población cristalina. No es una ciudad enorme, pero del tamaño ideal para la compra y la venta de zapatos y cereal. Camisas y yates, calcetas y tomates, repletos están todos los escaparates. Nuestra historia comienza en la esquina de Maine y Montreux, en la oficina de bienes raíces de Hank Humberflug. Bienes raíces de Humberflug, ¿cómo podemos hacer su sueño realidad? ¿Cómo que te vas? Eres mi niñera, las niñeras no hacen niñería. Lo siento. Por favor, no te vayas. Me tengo que ir, señora Walden. Bueno, entonces tengo que volver a casa. Discúlpeme. Descuido, gracias, Amy. Adiós. Atención, amigos, son las nueve con dos. Junta matutina, junta matutina. Los empleados deben lavarse las manos constantemente. Primero, quiero darle la bienvenida al nuevo miembro de la familia Humberflug, Jim McFlinagall. Señor Humberflug, quiero darles gracias por su... Despetito. ¿Cómo dijo, señor? Despetito. Pero yo... ¡Despedito! Como ya saben, esta noche es nuestra fiesta bimestral de caras nuevas. La anfitriona de hoy es... Joan Walden. Aquí es donde podemos conocernos mutuamente en un ambiente informal... ...pero de estricta higiene. Señor Humberflug, tengo que volver con mis hijos. ¿Ah, sí? Tus hijos... Joan, espero que esto te quede perfectamente claro. Si tu casa está de cabeza como la última vez... ¡Despedida! Me queda muy claro, señor Humberflug. Descuídese, lo prometo. Mis hijos se comportarán perfectamente. Chido. ¿Tienes raíces de Humberflug? ¿Cómo podemos hacer su sueño realidad? Por favor, espere. Saliendo de la oficina... ...y a la izquierda, sobre Maine... ...a cinco kilómetros está... ...Lip Lapper Lane. En esta calle no hay persona que se sienta sola... ...pues los vecinos se saludan con un amistoso... ¡Hola! 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 Los jardines son verdes. Se podan los matorrales. El césped se corta y hermosos florecen los rosales. Y al final de la calle... ...a diferencia de otros veranos... ...algo mágico le pasaría... ...a un par de hermanos. Nevins, no te muevas. Cosas que hay que hacer. Número uno, saber qué hacer. Número dos, colorear. Número tres, investigar universidades. Número cuatro, ser espontánea. Número cinco, crear memorias inolvidables de la niñez. Número seis, redactar testamento. Número cuatro, ¿qué está haciendo? Número diez, mañana hacer otra lista. Tomas y caballeros. Nevins, atención, por favor. Están a punto de presenciar la hazaña más espectacular que nunca se haya visto debajo de ese techo. ¿Sabes lo difícil que es decirle a todo el mundo que somos parientes? Tranquila, regresaré todo a su lugar. ¿Y ahora el deslizamiento de escalera? ¿Deslizamiento de escalera? Voy a agregarle a mi lista. Vete a borrir a otro sitio. Ah, llegado. ¡La hora! Espero que lo se haya lastimado. ¡Nevin! ¡Nevin! ¡Espera! Hola, mamá. ¿Qué onda? Da gracias al cielo que no arruinaste mi vestido. Mamá, sé que estás enojada, pero tengo que decirte algo. Salí tuvo la culpa. ¿En serio? ¿Y Salí qué tuvo que ver en todo esto? Ah, déjame ver qué se me ocurre. Olvídalo, Conrad. ¿Por qué hoy? ¿Por qué escogiste este día para destruir la casa? ¿Sabes quién va a venir hoy? Yo se lo dije, mamá. Mamá va a dar una fiesta muy importante esta noche. Vendrán todos sus clientes importantes. Pero no me hizo caso y destruyó la casa y dejó que Nevin se escapara. Ahora sí, espero que lo castigue. Sí, Salí, una semana. Pero ese no es tu problema. ¿Una semana? ¿Qué se andó bien? Solo te pedí una cosa, Conrad. Que no ensuciaras la cara. ¿Sabes lo frustrante que es que siempre hagas exactamente lo opuesto de lo que te digo? ¡Toc, toc, toc! ¿Alguien perdió algo? Lo encontré al lado, en mi jardín. De nuevo. Eres un santo. Y pensé que solo te interesaba mi físico. Qué suertudo, Larry Quinn está aquí. Oye, campeón, dime Lawrence, ¿sí? ¡Rescataste a Nevin! ¡Gracias, Lawrence! Fue un placer, Salí, lo que sea, por mi princesa. No quiero ser una princesa. En cualquier monarquía, el parlamento tiene todo el poder. Sí, claro, genial. Oye, amigo, sé bueno y ayúdame limpiando tu habitación. ¿Quieres, colega? No tengo que hacerte caso, Larry. Conrad, obedece a Lawrence. ¿Has pensado lo que te dije sobre la Academia Wilhelm? ¿La Academia Militar del Coronel Wilhelm para niños problemáticos? Exacto, John. Todavía no sé si sea para Conrad. Ay, John. 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 No sabes cuánto te admiro. Madre soltera. Una profesional que educa sola a sus dos hijos. Y que además es la mejor agente de bienes raíces de la ciudad. Sé lo difícil que es, John. Sí que lo es. No, no. Lo sé. Sé lo mucho que te esfuerzas. Esta es una promoción única y debes actuar ahora. La Academia Militar del Coronel Wilhelm para niños problemáticos te ofrece ventajas que no encontrarás en ningún otro lado. La mejor escuela militar del país ha solo ocho horas de aquí. Ah, llaman. Lo escuché todo. No iré a una escuela militar. Escucha, amigo. Sé que no soy tu papá. Y todo esto debe parecerte muy extraño. Que tu vecino salga con tu mamá, pero... Te voy a decir una cosa. Ven. Tú tampoco me agradas. Pero voy a casarme con tu mamá. Si dependiera de mí, te mandaría a la escuela militar ahora. No iré a una escuela militar. Oh, estoy seguro de que te fascinará. Es como un campamento, pero con trabajos a marcha forzada y una desgaradora disciplina. Y una cosa más. Soy Lorenz, desgraciado, latoso, hijo de una maravillosa mujer que me vuelve completamente loco. ¡Me encantan los niños! Ay, Joe, no te vi. Lorenz, ¿podrías ayudarme a subir las sillas que tengo allá abajo? Te ayudaría con mucho gusto, pero tengo que irme a una conferencia de ventas muy importante. Ah, entiendo. Entonces te veré en la noche. Claro. Claro. Mamá, ese sujeto es un fantoche. No quiero que la... Es Lorenz, Conrad. Va, ¿qué te es Kate? Serviré en su casa esta noche. Ah, hola. ¿Dónde está Kate? Rete a usted. Ah, ok. Adelante, Kate. Mamá, escúchame en cuanto se cuente. Silencio. Hace dos semanas, y si seguiríamos... Aquí lo tengo anotado, ¿ves? ¡Cállense! ¡Nervy! ¡Deje silencio! John Walden para servirle. John, ¿puedo hacer su sueño realidad? Habla el señor Humberbler. Hola, señor Humberbler. John, necesito que vuelvas a la oficina. ¿Hoy? Sí, yo. ¿No hay problema? Por supuesto que no. ¡Chido! ¿Qué tienes, mami? Mami tiene que volver a la oficina. Oh, espero que la señora Juan pueda venir. ¡No la señora Juan! Hola, señora Juan. Hola. Se me hace tarde. Gracias por venir a cuidar a los niños. Ah, sí. Adelante, señora Juan. Volveré en un par de horas. Hola. Juan Rad está castigada. Así que nada de videojuegos. Sally, decide rápido. Si quieres hacer pastelillos, te llevaré a casa de tu amiga Ginny. Ginny ya no es mi amiga. La última vez que hicimos pastelillos, ella quería...